Esta es la tercera jornada de Educación Sexual Integral organizada en conjunto entre la mesa de la diversidad y diferentes organizaciones sociales y nos parece que es un tema que se ha puesto en agenda en los debates parlamentarios de este último tiempo donde más allá del posicionamiento público que había la postura común era que había que fortalecer los espacios de Educación Sexual Integral y bueno, en esta tercera jornada la verdad que además de pedir el aval como lo ha hecho en las jornadas anteriores de la universidad también le pedimos el espacio teniendo en cuenta que la cantidad de inscriptos a la jornada nos ha superado ampliamente a las que teníamos previsto. ¿Cuándo y dónde van a ser estas jornadas y cuántas personas van a participar? Bueno, la jornada va a ser el 31 de agosto y el 1 de septiembre la idea es hacerla aquí en la universidad y hasta el día de la fecha tenemos inscriptos cerca de 190 personas. Es un tema que está legislado desde hace ya bastante tiempo ¿advierten aún resistencia en estos tiempos que corren por ejemplo para que aquello que es ley se ejecute, sea palpable? Sí, hace 12 años que se aprobó la ley y hoy necesitamos fortalecer mucho más el trabajo en las instituciones educativas y en algunas provincias donde no se está cumpliendo. Hoy creemos que el debate ya se ha terminado es ley y que las escuelas, las instituciones deben empezar a trabajar desde el nivel inicial con la educación sexual integral. Este es el desafío que tenemos y obviamente que esto nos va a permitir también como sociedad ser una sociedad más igualitaria más tolerante, que respete la diversidad y que tenga una mirada mucho más amplia y también para romper con los prejuicios con la estigmatización que se hace de las personas LGBT y ojalá podamos tener una mirada sin discriminación y donde todos podamos mirar al otro como persona y este creo que es el mensaje que nosotros y las instituciones que forman parte de esta organización queremos dar, que en la sociedad entramos todos y todos nos merecemos vivir en una sociedad más justa y más igualitaria.